En este video increíblemente corto, vamos a ver cómo cambiar la orientación de los títulos. Los títulos por default en Excel siempre nos salen escritos de manera horizontal, pero a veces queremos girarlos para darle más vista o para que quepan o lo que sea. Entonces, para cambiarlos hay que seleccionar todos los títulos que queremos rotar, venirnos a la pestaña de inicio y luego venirnos aquí a este botoncillo, donde aquí podemos cambiar la alineación. Entonces, fíjense, podemos darle un ángulo ascendente, un ángulo descendente, podemos ponerlos vertical, como si fuera el letrero de Las Vegas, o girar los textos hacia arriba o hacia abajo. ¿Para qué nos sirve esto? Esto es bastante bueno cuando nosotros estamos trabajando en columnas un poco menos anchas que esta y no queremos que los títulos nos hagan las columnas más anchas. Entonces, ahí podemos asignar eso. Básicamente, aquí tienen todas las maneras que ustedes podrían o querrían asignar los títulos. Sin embargo, si quieren un poquito más de libertad, tienen dos sopas. Pueden seleccionar los títulos y presionar Control-1. Les va a abrir este cuadro de diálogo. O aquí mismo, en este último botón donde dice Formato de alineación de celdas, también le pican y les abre el mismo cuadro de diálogo. Ahora, este cuadro de diálogo tiene varias otras cosas. Viene la alineación, como dónde puedes poner el texto, o el control de texto, o cosas así que no vamos a ver ahorita. Lo que sí necesitamos es ver esta parte de orientación, donde específicamente ustedes pueden alinear el texto. ¿Cómo? Pueden arrastrar el texto arriba y hacia abajo para darle la orientación que ustedes gusten, o pueden decirle, lo quiero como letrero de Las Vegas. Básicamente, si quieren volverlo a alinear, por ejemplo, si está así, no hay otra manera de realinearlo a menos que ustedes lo hagan directamente aquí de orientación. Entonces, se viene la orientación, le dicen cero grados, le dan a aceptar, y ya volvemos al texto como lo teníamos. Si quieren una orientación un poquito más específica, por ejemplo, 15 grados, lo escriben aquí, le dan a aceptar, y su texto ya se cambia a 15 grados. Entonces, básicamente es cómo cambiar la orientación de los títulos en Excel. No hay mucho que agregarle. Y, pues, básicamente sería todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!